¡Aplausos! El clasificatorio al Sporting, el quinto por la cola a solo cuatro puntos de la zona de descenso, que marca la ponferradina de David Gallego, que además tiene un calendario a priori más benévolo que el Sporting que tiene que visitar el próximo fin de semana al campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Mejoró defensivamente el conjunto de Miguel Ángel Ramírez en ataque apenas tuvo ocasiones, pero al menos sí se mostró más serio en defensa de un buen equipo como el Burgos y más en su campo. Lo que pasa es que el problema de la clasificación es lo que ahora mismo preocupa y mucho a la afición rojiblanca. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones... Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón. Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio.